Ya empieza, ya empieza a filmar No hay nada, con la ventana No hay nada, con la mierda Ey, no te vayas, guau No te vayas, guau No te vayas, guau Ey, no te vayas, boludo No se agil, guau No se agil, eh, guau, dale Dale, boludo No, 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 no Ahí es el tachero, ahí es el tachero Mira, trae el Juan va corriendo Loquillo, lobo hecho Da la vuelta, da la vuelta No, a ver qué hace el tachero No, no va a putear rebro Que de mierda Si no hay el Juan va corriendo, loco No sé dónde está, boludo No está, no está No, boludo, le dejó retirado Le hizo la gran nice, boludo No, no, no Es decir, no te vas a jugar más cerca Porque se te cuelga el auto Si, juega más re suicida, boludo Capaz eso, toma un taxi ¿Me ayúdala? Ahí viene corriendo Parece un Power Ranch Eh, parece un Power Ranch Ya viene, boludo Le hizo retirado, boludo Lojo, qué personaje No, boludo, qué tipo de vida Le hizo retirado Dale, macho Le hizo retirado Qué maestro, loco ¿Qué te va, tío? ¿Qué te va, tío? Le hizo la cara del Juan va cuando Le hizo retirado Le hizo retirado ¿Qué te va, tío? Eso Y se ve así, boludo No ¿Qué le dijiste, tipo? Ah, sí, está maravilloso Yo no voy con ustedes Y... Y no, yo estoy... Siga, boludo Y arranco así Siga ¿Qué te va, tío? ¿Qué te va? ¿Qué te va, tío? ¿Qué te va? No, qué maíz No, te caes No, te caes Fijo